Hola, hola chicos, bienvenidos a un video mas de Ana a la Mexicanisima Tenemos hoy una pastita, una sopita fria, deliciosa, rápida de prepararse Así que vamos a empezar con los ingredientes Y para nuestros ingredientes son los siguientes Tengo aquí medio kilo de pasta, tengo esta es la italpasta de tornillo Y es de 500 gramos, así que tenemos medio kilo de pasta 150 gramos de jamón picado 6 cucharadas de mayonesa 6 cucharadas de crema 3 cucharadas de mostaza Una lata de 400 gramos de granitos de elote Aproximadamente son de un poquito mas de 2 tazas de verdura, té picada Yo tengo zanahoria, ejote y brócoli Pero es la verdura que tu desees ponerle Son un poquitito mas de 2 latas, de 2 tazas Es la cantidad y la verdura que desees Así que vamos a iniciar con la preparación Lo primero que voy a hacer es que en un tazón grande que puedas En donde puedas mover muy bien Voy a poner la mayonesa La mostaza La crema La crema Le voy a poner El pimienta Y voy a integrar muy muy bien Ya que integré muy bien Le voy a poner la lata de granitos de elote De hecho 400 gramos Ponemos Ponemos los granitos de elote Pongo la verdura que ya esté escurrida Y está cocida toda Y voy a poner de una buena vez El jamón Y voy a integrar Con mucho cuidado Y la verdura no está así Cocida, cocida Está al lente Para que no se te bata Integro muy bien Ya que integramos la verdura Vamos a probar A ver como va de sabor Le va a hacer falta Un poquito de sal Porque todavía falta que le pongamos la sopa La sopa la puse a cocer Con este En agua Le puse Ajo Cebolla Unas hojitas de laurel Y sal Y la deje el tiempo que diga El empaque Revuelvo muy bien Integro Le voy a poner el jugo De tres limones Y le va a dar Un gran Gran sabor A nuestra Sopa Integramos Y ahora si vamos a agregar Nuestra sopa Y vamos integrando Y aquí Vamos a ver Si le hace falta Un poquito más de mayonesa O de crema Vamos a ver No la Nada más es cosa De que vayas De que vayas envolviendo la sopa Para que no se te vaya A romper O a batir Nada más Vamos a ir Envolviéndola Le voy a agregar Otras tres cucharadas De crema De una vez Le voy a poner Toda la que tengo aquí Si son como Tres o cuatro cucharadas La que le vamos a poner De crema Y le voy a poner Otras cuatro cucharadas La misma cantidad Que le puse De crema Le pongo de mayonesa Dos Tres Cuatro Y voy a integrar Perfectamente Aquí va a depender De como vayas viendo Tu Tu pasta Integro Ahora si Ya quedo lista Nuestra pasta Checale Ya que hayas Checale Muy bien Como quedo De sabor Que no le haga falta sal Vamos a servir Y ve nada más Que deliciosa Es de pasta Esta deliciosa Ve nada más Que ricura Y como ya es costumbre Y no podemos dejar De probar En Ana La mexicanísima Lo que hacemos Así que Vamos a probar Esta deliciosa Sopa fría El limón Le dio muy buen sabor La verdura Sabe rico La mostaza También Le ayudó mucho El sabor Que nada más Pusieras Como la crema Y la mayonesa Perfecta Para acompañar Tus carnes Queda Sensacional Una sopita Fría Deliciosa Exquisita Y además Muy fácil de hacer Espero que os hayan gustado Si les subí Dale dedito arriba Suscribirse Y nos vemos Para el siguiente video De Ana Ana mexicanísima Queda Y Abur Abur